Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrada del canal, soy Guayavera y esto es EUROTRACK Simulator 2. Pues nada chicos, después de dos largas horas de conducción he conseguido descansar. He conseguido descansar. He conseguido llegar a otro punto de recogida porque, claro, más o menos ha sido el descansar. Buscar el punto de descanso y luego buscar una empresa donde poderle encargar. Y hemos vuelto a Faro, que es el próximo costo de entrega a Portugal. Eso. Desde que iniciamos la búsqueda del sitio para poder descansar hasta que hemos conseguido llevar todas. Eso. Hora de viaje, tiempo de descanso, y otra horita más de viaje para encontrar la empresa. Así que, bueno. Pues nada, nada comprando. Salimos a resolver. Otras tres horitas de viaje. A ver si hoy no tengo ninguna muerta, porque... ¿Ves? A ver si acierto mejor con las teclas, porque... ¡Joder! Llevo una rachita, que no cierro. No hay risas... Ni los intermitentes, ni nada. Ah, el tema. Y ya, ya. Acelera, 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 acelera. Encima, después de todo eso, nos ha metido la cuota del préstamo, por lo cual parece que no estamos avanzando en los ingresos. Y lo que os dije hace un par de episodios, parece que nuestros cambios de luz me están subando. Tengo uno de ellos que podría gastar en el historial, y solamente da cargas negativas. No sé si es que me encuentran en mercancías o directamente lo voy a tener que despedir, y va a apuntar otro de una más mejor espontes. De hecho, es la que más tiempo llevo con nosotros. Pero bueno, vamos a poner un poco. Me toca acordar que en el maraje de Alemania, en cuanto me meten las 5 cajas, quise comprar las 5 cajas. Aquí me puse... Voy a dejar psicología a ese primer maraje. Bueno, ahora estamos haciendo tanta caña como me gustaría. Voy a dejar un poco para poder apuntarlo rápido. Voy episodio a episodio, voy despacito. Igual, me deducía más tuyo. Me decía en otras series, voy a subir un canal. Me gustaría hacer varios episodios al día y no estoy llevando todo lo que grabar y editar. Aquí sí que hay algo. Vamos a entrar a ver qué es lo que hay. Aquí. Aquí. Ahí estoy. La frianza, la frianza... La frianza. La frianza, la frianza. De hecho... Y la frianza. Y el fotín. Este ya lo había puesto. Vale. Así que, si me olvidan, veo puntos, hay que desmontarlas, hay que descubrir, algunas se me olvidan, ya que se me hace subir, porque no se me olvidan, así en más. Ahí está la llanada de fotos, que quiere decir que podemos hacer una foto, y lo he hecho, aunque no sé cuánto es algo, y no veo yo aquí, y... ¿Puedo meter la foto? No, no, no vuelve a ser. Qué pinta, ¿eh? Tiene que ser. Bueno, ya lo descubrí. Vamos a ver cómo están los daños del camión. Es que si os acordáis, me hice ayer un todoterreno. Bueno, vamos a dar toda la vuelta, ya que puedo volver ya por ahí, ya que voy a añadir, no quiero ver. Vamos. 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 Bueno, no sé otra cosa, por si no nos hay que atravesar la respuesta y volamos atrás. Piñera ha seguido recto la autopista. No ha pasado nada. Así liberamos la punta del hipófono que está ahí arriba. Vigilado. Y ya fue esta. Ya habéis visto que soy muy despistado. Me confundí con muchísima tranquilidad. Y eso que no tengo al crío detrás. Cuando llenamos, cuando llenamos, cuando llenamos... Suena, ¿no? Me falta mucho. Bueno, vamos a ver si nos inventa el puente. Este... Este también tengo que revisarlo del control de velocidad. Pero si, ponía 70. La 60. Bueno. Ay... No es así. No es así. No es así. Eh... Este que tengo que buscar, que me está cogiendo el tercero. Lo voy. y acelera, acelera, pero no no sé, no tengo no sé, no tengo y 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 a ver y 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